y señoras buenas tardes como les dije ayer ya tenemos toda esta parte no yo lo he marcado miren una línea hecha por la mitad porque porque lo que está las flositas tienen que ir al medio ya de su de su frasco entonces que van a hacer miren luego miren aquí ya lo he empatado los dos y lo he cosido lo he cosido a lo largo lo he cosido pero primero tienen que medir lo miren meten meten por el por este lado por el revés y miren el ancho de su de su frasco y lo marcan y luego lo cosen a máquina lo que sobre lo desechan en este caso ya lo he cosido ya lo he medido y lo he cosido y ahora solamente lo voy a voltear lo volteo traten de que encaje bien con pliegue ya listo lo he cosido y ahora qué voy a hacer voy a introducirlo de esta forma vamos a introducir y tratar de que las flores queden al medio la florcita así suavemente llegar hacia abajo de esta forma vamos a llegar hacia abajo encajado más abajo para que para que nos dé al medio por los dos lados vamos a igualar por todo el contorno listo miren esto lo voy a bajar todo esto lo voy a y aquí lo voy a coser lo recojo lo recojo lo coso junto al terri ya lo recojo lo coso junto al terri y encima le voy a poner este encaje y luego lo pongo su razón citó listo eso ya y acá y de igual manera esta parte de acá lo pueden pegar a este lado a este lado lo pega a la entrega a la idea y abajo ya le ponen le ponen para que tape esta parte esto lo van a sacar ustedes igual del porte de la base de abajo no para que tape de todos los acabados luego la parte de la de la tapita un círculo tienen que cortar de acuerdo a su esta es mi cabecita la tapa entonces yo he cortado lo he medido de esta forma y le he dado dos centímetros de costura y lo he recogido lo he recogido y eso lo voy a colocar acá pero antes de eso voy a tener que colocar las hojas las hojas las hojas y luego las flores ya listo las flores y luego recién ya voy a colocar esta parte por todo el contorno miran también por todo el contorno y le dan un según lo que mida su tapa rosca el mío mide un centímetro porque es chiquita la rosca ya y así y así vamos a ir acabando poco a poco les voy a darles les voy a hacer un videíto después cómo me está quedando ya por lo pronto voy a arreglar esto y lo voy a pegar para poderles explicar cómo me ha quedado y luego armamos la cabecita no nuestro filetero listo señores miren ya terminé lo he cosido lo que me ha sobrado lo he doblado para adentro para adentro y lo he cosido como tiene terry lo agarra con el terry lo he cosido un poquito que se recoge lo he cosido y la parte de abajo miren también le he puesto terry una en la base en terry y lo he cosido al terry lo va jalando así entonces aquí van a poner esta parte de acá que tengo miren esto van a colocar aquí para tapar todo eso y nos va a quedar de esta forma listo así y nos va a tapar todo lo que es los acaba para darle acabados miren ya también terminé la tapita la tapita que hice le he cortado he hecho las flores les dije tienen que cortar un diámetro el de diámetro tiene ocho centímetros y lo recogen por todo el contorno y lo jalan y les va a salir de esta forma ya de esta forma les va a salir y son seis y lo distribuyen y hacen unas pequeñas hojas tres hojitas y lo colocan así miren pero antes primero tienen que cortan un pedacito de cartón en la parte de esta parte de acá arriba de la tapa de arriba le ponen un cartoncito lo pegan y luego ahí empiezan a colocar ya los pétalos y las hojitas ya y encima de eso va el la medida que les dije midan sacan un lo colocan así sacan un círculo y le dan dos centímetros de costura ya y luego recogen recogen y les va a salir esta bolita lo rellenan no lo van a cerrar todo no lo van a cerrar todo suavemente y lo rellenan y esa parte lo van a colocar encima que tapa ya todo todas las partes que han quedado de las hojas y listo y luego una tirita corta una tita en todo el contorno del ancho de su rosca de la tapa de la rosca en este caso el mío mide un centímetro ya un centímetro por todo el contorno es lo que he hecho y lo he pegado al final lo he pegado lo he pegado y lo que me hace ahora lo he metido para adentro así y así ya no se va a notar nada de la parte de adentro ve tapa todo ya y sin llegar no van a llegar acá tiene que ir al ras porque si no se les va a meter para adentro y no va a tapar la tapa en este caso ya miren entra bien y cierra ve miren cierra bien listo listo eso es todo ahora que voy a hacer aquí quería que ustedes vean como lo he cosido se va a recoger un poco normal y ahora como vamos a dar los acabados voy a colocarle su encaje por todo el contorno su encaje y luego aquí le haré un rosoncito acá ya tengo listo un rosoncito le voy a colocar su roson ahí y con eso ya estoy acabando y le voy a pegar la parte de abajo me invito y con eso estoy acabando ahorita les muestro como me ha quedado ya bien ya le he echado silicona ya lo he colocado miren ya está así vamos a dar un buen acabado a nuestro proyecto listo ya está continuo bien señores ya terminé ya le puse este vasito lo que tenía ya le puse y la tapa le puse también con mi cajito es chiquito listo y así me quedo miren así listo así me quedo nuestro frasco multiuso nosotros le damos el uso nosotros le damos el uso que nosotros vamos a querer no puede servirlo para mí no es de cosas eso ya depende de nosotros ustedes pueden hacerlos los arreglos que ustedes quieran dar a los acabados que ustedes deseen ya listo miren aquí podemos guardar todo miren por dentro ha quedado limpio no hay nada y listo y así terminamos el trabajo es facilísimo ya ya enfrasco más grande solo si es más grande tienen que darle más 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 la tel más cuadraditos este es más chiquito miren entonces es más chiquito entonces ya tengo un chiquito y puedo hacer uno más chiquito o puedo hacer también uno más grande eso ya depende de nosotros listo lo importante es que ya tenemos la idea ya sabemos cómo hacerlo y no nos queda otra que seguir haciendo chiquitos grandes y poder venderlos lo importante es que ustedes tienen que vender sus productos no se queden con sus productos ofrezcanlo ofrezcan a su vecina a sus hermanos empiecen a emprender no y poco a poco vamos a tener así nuestro emprendimiento ya para recuperar el dinero de ganancia y compramos más materiales y así vamos formando nuestra pequeña empresa que es más importante no porque nos sirve de ayuda ya que todo está caro todo estamos mal no ustedes saben que vas al mercado todo está caro todas las verduras los alimentos están demasiado caros entonces con esto ya tenemos ayudando a nuestro hogar entonces les pido que ustedes también saquen su presupuesto saquen el presupuesto cuánto he gastado o sea yo les puedo decir cuánto he gastado yo porque cada uno tiene sus telas trabajan con sus telas unos utilizan telas más caritas otras más baratitas o sea ustedes tienen que sacar por su presupuesto cuánto he utilizado por ejemplo ustedes se compran una tela un metro supongamos que está a 12 soles ya un metro ya listo cuánto he utilizado de ese metro ustedes ya le tienen que sacar utilizado un cuarto menos de un cuarto y ya ustedes sacan así la cantidad de tela listo igual el terry cuánto de terry cuánto estoy utilizando en cinta cuánto estoy utilizando en hacer mi razón en echarle un pedacito aquí de 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 napa esta telita no cuánto estoy utilizando entonces ya le dan el valor agregado que hay que darle y saco mi presupuesto de esa forma no entonces esta tela de igual manera mire esta es otra tela la tela bandera entonces esta esto este proyecto tiene más precio que este porque porque esta tela cuesta más barato es más cómoda este más carita ya más carita entonces o sea tiene también cinta esta cinta ella le apuesta por todo el contorno ya entonces un poquito más listo entonces depende también por eso les digo siempre depende de de sus materiales cada persona tiene que sacar su presupuesto y darle el valor a su producto de acuerdo al material que está usando porque en telas en cajes y todos esos materiales que sabemos usar todo varía no todos utilizamos lo mismo hay otras personas que pueden utilizar también es otra tela brillosa que está más caro no hay unas telas que está 25 soles para hacer este proyecto queda muy bonito pero también va a tener más precio entonces de ahí depende también cuánto nos cuesta cada proyecto ya entonces recuerden también que les he dejado los requisitos para para formar una microempresa o mi pues cuáles son los requisitos tenemos que saber que nosotros tenemos que proyectarnos a hacer nuestra microempresa empecemos empecemos ya no nos quedemos solo haciendo tenemos que ya empezar a vender y poco a poco vamos a ir uniendo ya nuestros nuestros productos en nuestra casa que se yo y ya podemos poner en nuestra casa o buscar un localcito alquilarnos ver la forma pero primero empecemos por casa y para eso debemos tener conocimiento cuáles son los requisitos para formar nuestra pequeña empresa ya entonces ese trabajo les he dejado y ustedes me lo van a subir a clubroom mañana me tienen que entregar el trabajo porque mañana terminamos ya el módulo y empezamos el día viernes ya empezamos práctica y ya práctica y con eso terminamos el módulo listo señores ahí nos vamos a quedar mañana me suben todos los requisitos como les he dicho ustedes busquen todo lo que yo quiero que ustedes sepan ya estamos también en esa unidad de microempresa de costos y presupuesto y entonces por eso les digo ustedes me hacen el trabajo para tener conocimiento de qué es lo que deben de tener ya en cuenta para formar su empresa su microempresa porque por ahí vamos a empezar primero vamos a empezar pues de pequeños así vamos a ir poco a poco ya agrandando nuestro nuestro negocio ya entonces me dejan le sacan una foto o un pantallazo a todos los requisitos de una microempresa o mipes y me lo suben al cloudroom ustedes van a encontrar en el cloudroom directo unidad 1 unidad 2 unidad 3 unidad 4 y ahí les pongo qué debe ir en unidad 1 en unidad 1 ya les dije que ustedes desde el inicio les dije saquen una foto de su taller de su máquina y lo suben al cloudroom eso tiene que ser en la primera unidad en la segunda unidad van tres trabajos van los dos cojines el niño de la niña y la flor de tailandia eso va en la segunda unidad así está como les estoy diciendo ya lo he arreglado y ahí está en la tercera unidad en la tercera unidad va va la bolsita y van los individuales ya los individuales que se ve tres individuales y la bolsita la bolsita de mano va en la tercera unidad y en la cuarta unidad va el frasco el frasco multiusos y va el trabajo que ustedes me van a hacer mira les he hecho facilidad ya señores entonces como les decía suban al cloudroom por favor les voy a mandar vuelta el link hoy día y empezamos el viernes con su con ya la práctica pero mañana todavía vamos a seguir mañana les voy a dar ya los materiales todo lo que se practica nos vemos en el cepro mañana ya para poder explicarles lo voy a llevar también los materiales listo señores ahí nos vamos a quedar hasta mañana